En los salarios de la plantilla del FC Barcelona 22 nos encontramos Lewandowski, 9 millones de euros a sus 34 años. Guzmán Dembélé, 7 millones de euros a sus 25 años. Rafinha, 6 millones de euros a sus 25 años, el extremo brasileño. Andreas Christensen, 6 millones de euros a sus 25 años, el central de Dinamarca. Gabi, 132.700 euros a sus 17 años. Alejandro Valde, 211.120 euros a sus 19 años. Iñaki Peña, 723.840 euros a sus 23 años. Eric García, un poco más de 3 millones de euros a sus 21 años, el defensa español. Ferran Torres, 3.076.320 euros a sus 22 años. Pedri, 4.500.000 euros a sus 19 años. Jarrar Piqué, 4.600.000 euros con 35 años. Menfis Depay, 5 millones de euros a sus 28 años. Ansu Fati, 6 millones de euros a sus 19 años, nacionalizado español. Marc-André Ter Stegen, 7 millones de euros a sus 30 años, portero alemán. Ronald Araujo, 7 millones y medio de euros a sus 23 años. Miralem Pjanic, 10.200.000 euros a sus 32 años. Sergio Busquets, 11 millones y medio de euros a sus 33 años. Jordi Alba, 12 millones de euros a sus 33 años, el defensa español. Frenkie De Jong, 7 millones de euros a sus 25 años. Pablo Torre, es desconocido su salario, 19 años, tiene el mediocampista de español. Héctor Bellerín, 2 millones de euros a sus 27 años, lateral derecho español. Marcos Alonso, 3 millones de euros, 31 años, el lateral izquierdo español. Sergi Roberto, 4 millones de euros a sus 30 años. Kessy, 6 millones y medio de euros a sus 25 años, el mediocentro de Costa de Marfil. Jules Koundé, 6 millones de euros, 23 años, el central francés. Hasta la próxima.